Hace un día saque un video llamado el más grande misterio de Five Nights at Freddy's en el cual te mostraba un código para pasar las noches rápido y este no funciona con el segundo juego pero un youtuber, específicamente FuncionZ Gamers descubrió la forma de como hacerlo en el segundo juego para empezar, tu tienes que estar en una PC de escritorio sino esto no funcionará luego tienes que irte específicamente al póster de los animatrónicos que está en tu sala luego ahí aprieta la nariz de Freddy y manténlo luego aprieta y sin dejar de presionar las letras C, D y más de la tecla que está en los números y luego te aparecerá que ya has ganado este es un sencillo truco que fue muy difícil de descubrir para este youtuber y útiles para algunos regálame un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más terror te hemos esperado que tengas dulces sueños